Hola, hermanos, ¿cómo están? Hoy es el día dos de nuestro ayuno 20-24. Y mi nombre es Daily Vera. Soy uno de los pastores aquí de The Way en español. Y ahora yo quiero compartir con ustedes la escritura. Este mes estamos aprendiendo de Mateo, cómo vino Jesucristo. Y yo quiero compartir con ustedes un poquito lo que Jesús hizo por medio del ayuno. Y yo sé que el ayuno es algo tan importante que hay cosas que no pueden salir sin el ayuno. Yo ahora te invito a que navegues conmigo en el libro de Mateo. El libro de Mateo habla sobre Jesucristo, habla sobre su descendiente, cómo aprendimos, cómo Pastor Luis nos estuvo enseñando. Pero ahora a mí me ha tocado venir a hablarles a ustedes sobre el nacimiento de Jesús. Y vamos a orar porque yo quiero que así como el ayuno cambió mi vida, yo sé que también va a cambiar la tuya. Y vamos a orar, amén. Padre, te damos gracias, Señor, para que esta escritura que vamos a leer, Señor, que vamos a aprender de ti más, Señor, en este ayuno, día dos, Padre. Usa a tu gente, Señor, para que ellos puedan conocerte más, Señor, puedan conocerte más profundamente, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y la escritura que yo voy a estar compartiendo con ustedes, yo quiero que me acompañen en el libro de Mateo. En el libro de Mateo del 1 al, del Mateo 17 al 25, y dice así. El nacimiento de Jesús fue así estando desposada, María, su madre con José, antes que juntasen, se halló y había concedido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, dice, era justo y no quería infinarla, dice, quiso dejarla secretamente. Y pensó que esto era, dice, un ángel del Señor le apareció en los sueños y le dijo. O sea que a ella le apareció, a él le tuvo que aparecer un ángel desde ahí arriba. Amén. Y dice, y esto fue lo que le dijo. Dice, he pensado en él en esto. He aquí el ángel del Señor apareció en un sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Porque lo que ella está entregando el Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo llamado en su nombre Jesús. Entonces, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice, todo esto acotenció para que se cumpliese lo que se haya dicho en el Señor. Dice, por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen que concedería y durará a luz un niño. Entonces, dice, y llamará su nombre Emanuel. He traducido, es Dios con nosotros. Dice, y desesperado José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a la mujer. Dice, pero, dice, la conocía hasta que le dio luz al niño primogénito y le puso de nombre Jesús. ¿Qué es lo que pasó aquí? De que a él, dice, a José le apareció un ángel y le dijo, mira, voy a traer a un niño a este mundo que se vaya a armar Jesús. Y para qué Dios hizo esto, dio a su único hijo, era para que usted y yo fuésemos libres. Porque en esta escritura está diciendo que él iba a mandarlo a él para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, en esta escritura está en que él dice, ¿qué es lo que quiere decir Emanuel? Dios está con nosotros. Dios está con usted. O sea, cualquier cosa que usted esté orando en este ayuno, cualquier cosa que usted está, acuérdese en esta escritura. Dios, Emanuel, está con usted. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo esta escritura, es de que a veces dudamos. Así como José dudó que su esposa, ella iba a tener un bebé. Pero, ¿cómo él iba a aceptar un hijo de que pensaba que no era? Pero él fue obediente y escuchó a la voz de Dios porque él era un hombre de Dios. Usted es una mujer de Dios. Usted es un hombre de Dios. Usted es un hijo de Dios. Y a veces el Señor nos va a decir cosas por medio de nuestros sueños. A lo mejor el Señor ya le está hablando a usted por medio de un sueño. A lo mejor Dios ya le habló por medio de una persona. Use esto y diga, Señor, eres tú. Emanuel dice, Dios está contigo. No importa en dónde tú estés, pero Dios está contigo y su palabra nunca va a regresar vacía. ¿Por qué? Porque él te ama. Él te ama. Dios sacrificó a su único hijo para que usted y yo viviéramos. Para que sus pecados y mis pecados fueran completamente olvidados, limpiados. Y ahora yo puedo decir que en este ayuno, por medio de Jesucristo, Él cambió mi vida y también puede hacer con su vida. Lo único que tenemos es que venir a la palabra de Dios porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Hermanos, que Dios me los bendiga. Espero que esta escritura, ahora usted ya sabe de dónde viene Jesús. Él no fue un error. Él no nació por error. Usted no nació por error. Yo no nací por error. Usted nació por propósito. Así como yo nací por propósito, usted también tuvo un propósito. Porque Dios ya lo había hablado antes que usted naciera. Que Dios me los bendiga. Los queremos mucho. Espero que esta palabra haya bendecido su vida como bendició a mí. Yo sé que cuando yo leo las escrituras de Dios, Yo sé que algo hace en mí. Y espero que este ayuno haga algo en su vida. Es una promesa que ya estaba escrito antes que usted naciera. Así como Jesús, Él ya había sido, ya habían profetizado sobre Él. Entonces, alguien ya profetizó por su vida también. Que usted va a nacer y va a hacer un cambio a este mundo. Empezando, no cambiando todo el mundo, pero el mundo de una persona a la vez. Y empezando por nosotros. Que Dios me lo bendiga. Yo voy a orar en este momento para que usted sea bendecido. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Porque damos gracias, Señor, de que vamos a ser obedientes a lo que tu palabra dice, Señor. Te pido, Señor, de que empieces a moverte como nunca antes en este ayuno, Señor. Bendice la vida de tu hijo allá atrás, Señor. En esa cámara que nos están viendo, bendice su vida, Señor. Para que tú hables por medio de este ayuno, Señor. Porque sabemos que tu palabra nunca regresa vacía. Emanuel, yo sé que eso es una promesa para mí, Señor. Porque eso quiere decir que tú estás conmigo. Dios está contigo. Que Dios te bendiga y los amamos muchísimo. Hasta luego. Dios está contigo. Dios está contigo.